¿Qué es la zona que estábamos buscando? Y bueno, y estar en la final claramente y que se haga el mejor partido para la Argentina Y a vencer, bueno, Uruguay que ya es un equipo muy aguerrido que va siempre para adelante Bueno, y los partidos contra Brasil son únicos así que también, o sea no te puedo decir nada porque son todos distintos Y en lo personal que la unión de grupo que nos sigamos conociendo es un equipo bastante nuevo Después del retiro de 7 de las chicas que se retiraron en Río Pero bueno, está buenísimo que tengamos un torneo cerca para poder seguir afianzándonos como equipo Y bueno, eso La nueva generación bárbara, la verdad que tienen mucho potencial Se unieron bárbaro el grupo Y bueno, nosotras también las más grandes aprendiendo de ellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!